La gente normal no tiene cuentas en Suiza. La gente normal no se aprovecha... Bueno, la gente normal no se aprovecha de su cargo público para ganar muchísimo dinero. ¡Que indigna! ¡Yo soy gente normal! Bueno, bueno, pero... ¡Tuco, tranquilo, por favor! ¡Por favor! ¡Es que es insultante! ¡Soy gente normal! ¡Tuco, por favor! ¿Quieres dejar que paga? ¡Me está llamando a normal! ¡Tuco! ¡Soy gente normal! ¡Soy gente normal! Las cosas se pueden gritar. No, es mi vehemencia. No, es para... No hay problema. Ya sé que no se te puede acogotar. Ni pretendo eso. ¡Pero soy gente normal! ¡Tuco, está él en el turno de palabra y estamos fuera de tiempo. O sea que me gustaría que Pablo acabara lo que estaba diciendo. ¡Tuco, ya nos hemos enterado! ¡Pablo! ¡Qué demonios!